Si es efectivamente compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, continúa la lucha en el CURLA por parte de los estudiantes. Ya van más de 18 o 17 días por ahí, ¿verdad? Donde ya se está realizando todavía la situación de protesta ante las autoridades de la universidad que creemos que se están haciendo de oídos sordos y no buscan la solución al problema. Pero que sean los estudiantes, porque se va a realizar también una marcha para el próximo viernes, se está convocando a raíz de esta situación. Sí, muy buenos días, gracias por el espacio. Sí, como usted lo mencionaba, pues el día viernes tenemos una actividad que involucra tanto a la sociedad seiveña como a las organizaciones. Esto es una movilización pacífica que empezará desde Plaza Las Banderas hacia lo que es el malecón Reinaldo Canales. Esto es para que las autoridades a nivel central tomen conciencia y nos den respuestas inmediatas. De igual forma, el día de mañana jueves se va a realizar lo que es una maratón para tratar de conseguir dinero e insumos para solventar algunas de las deficiencias que tenemos en las áreas productivas. Porque se están muriendo los animales en el campo. Sí, lamentablemente, pues a raíz de la negativa de las autoridades, verdad, por suplir las necesidades de cada una de nuestras áreas, la semana pasada se murieron cinco vacas y un ovejo. Entonces, cabe destacar que la semana pasada también tuvimos una actividad gestionada netamente por todos los estudiantes. Conseguimos pues donaciones, verdad, por egresados, sociedad civil y nosotros también hicimos lo que es cooperachas ahí para comprar medicamentos y vitaminar a los animales. Porque les hacen falta vacunas. Ustedes mañana realizan una maratón todos por el CURLA a poder apoyar para que así conseguir insumos para los animales en el campus y también la movilización el próximo viernes. Bueno, efectivamente, así va a ser. Pues recuerden que solo CURLA salva el CURLA. Lamentablemente, pues esto es así. Tenemos que recurrir a esto. Y pues nosotros tenemos la línea clara. Y ojalá que la sociedad civil se integre y sepan de primera mano de que esto es así. Y al final, pues ante la negativa de las autoridades, la sociedad civil es la máxima que va a perder en este caso, pues porque vamos a perder nuestra máxima casa de estudios en el litoral. Y de igual forma, esto es una afectación no solo acá a la ceiba, sino que a nivel nacional. Bueno, gracias. Este es el llamado también para las organizaciones como ser el AGAA, porque también aquí hay ganaderos de buen corazón que puedan dar el apoyo al CURLA ante el campus. Porque aquí hay animales, aquí hay vacas, aquí hay cerdos, aquí hay de todo. Porque ellos hacen sus prácticas con ellos. Y tienen que costearse de su bolsa para poder lograr los insumos. Pero mañana va a haber una maratón en la ceiba y lo que es el viernes una movilización a las 4 de la tarde en protesta de esto, que no hay solución. Regreso a los estudios. Les informó Wilmer Montoya de Ciudad Puerto de la Ceiba.